Música 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 Poy, yo sigo, Hitman 3 1. El espacio es seguro. Entiendo. Seguimos a tu posición. Vale, gente. Pues ahora. Bienvenido. Mis compañeros... ¡No! Mierda... Ya se han cargado por... ¿Tengo que ir con ellos? Pues no sé si sería para... Ah, vale. Hacia esa dirección. Bueno, aquí estoy yo. Ahora vienen enemigos, ahora vienen. Vale, vale. Perfecto. Y se han cargado al chaval. Puta guerra. Las guerras son malas, eh. Más malas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puede que la gente se llama? ¿Mierda que esta área es segundaria? ¿A que nosotros? ¿Nos vemos un malo? ¿Nos vemos en el barrio? ¿Nos vemos en el barrio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el barrio? ¿No? ¿Eres un buen amigo? ¿Ticho. ¿Eres un buen amigo? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el barrio? ¿El barrio? A ver... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eres un barrio? Más a mí, ¿eh? Sí, ahora tengo que mirar que está despejado esto. Sí, no me van a petar el culo. 2, 3, 7, h, 2... Garline, reciever hasta el próximo. Barline, reciever hasta el... Burqo y Burqo. No sé, aquí entra, ¿no? No. ¿Pándo nos da? Yo diría que estoy encima de lo que es la señal, pero bueno. Scarlight, opacuji postr... Něco nás ruší. Otvrzuji Scarlight, budeme tam, souřadnice vysvětnutí 241 až 233, ETA, 20 minut, konec. Tady Hitman 34, slyší mě někdo? Opakuji, Hitman 34, příjem. Sakra. Slyšeli jste to. Víte, co to znamená. Jo, že jsme v prdeli, protože za 20 minut to nemůžem stíhnout ani náhodou. No tak, dostali jsme se tak daleko, přece to nevstáme. A máš snad nějaký nápadek se dostat na místo určení za 20, která vlastně už jen za 19 minut. Možná, že ho nesmíme, ale ztratit už ani minutu. Cestou mám světlem plán. Kde? Na cestách v okolí jezdí docela hodně aut. Najedno si počkáme a přepadneme ho. Najdeme se nějaký nepřehledný lesní úsek, kde řidič uvidí jen na pár metrů. Až se vynoří na horizontu, odpáříme ten strom a předstum řidiče. Náhu se vynoří na pár metrů. Vám ho kvěle na pár metrů. A ver qué tal se nos dá. Kde? 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 ¡Potsnik! ¡Suscríbete! Rápido, ¡Suscríbete! Vale, yo conduzco... Entonces... hay que esperar que venga el coche el coche vendrá de la izquierda, ¿no? no, 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 no ¿y por qué se ha parado? no, 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 no venga, venga, venga esto se ha quedado aquí, pero ¿dónde están estos? esto no ha detonado, pero bueno ¿lo tiene que detonarlo ya? no, no lo sé venga, soy pendejos hay orden, tío aquí es para otro lado venga, subíos ok Venga, súbete No subís Eh, que joyen No se suben, tío Me he pasado el cruce, me he pasado Es por aquí, por aquí Vámonos A ver, ah, que falta uno A ver, ah, que falta uno Ah, hostia, que está ahí arriba Vale, vale Pues nada, campo otra vez No, vamos Se ha quedado uno allí, pero bueno Supongo que no importa ¿Vale? ¿Qué pasa? No, yo no tengo HAITMEN 3 4 ¿Cómo estáis en este lado? ¿Habamos alguien? Sí, Serja te comprará ¿Qué potser está en este lado? ¡Qué potser está en este lado! Serja es en este lado. ¡Pues dinero! ¿Cómo es que se vezca? El poca estáis bien. ¡Vamos! Cobertura. Estos no se mueven, se quedan allí. ¡Vamos! 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 ¡No me falla un huevo! No puedo subir aquí encima. ¡Vamos! 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 No lo sé. Pero me está fallando mucho, así que... Está fallando mucho. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! A ty se snažíš uhádnout, co to číslo znamená. Je to jednoduché. Ale musíme o něco hrát, protože když nemáš co získat nebo ztratit, tak to není ono. Víš co? Když odpovíš špatně a neuhádneš to, zastřelím tě. No a když odpovíš správně, když odpovíš správně, tak ti dám další hádánku, co ty na toho. To je fér. Tak můžem... První číslo je... sedm. No tak, není to tak věžký. Snaž se trochu. Přece nevypadne, že ned na první otázce. Sedm. Co to tak může být? Hej, nego. Sedmý číslo je, Jeronimo rozhodlí. Chce toho albina, živýho, tak na něj neskouššejte tvoje tríky. Tak nic ne, hůrko. Třeba se ještě potkáme a dohajme, tako. Mimo podem, udělal bych do tebe sedm děr. Zásobníku mám ještě sedm děr. Tak, te dám sr. Můj gracíš, ne? Můj gracíšš. Krojen těná. Vůj, bůj, 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 bůj. Hágalo sáber. Cimientos encarecidos si opojas a Sarge Studio con voto de concurso. Půj, bůj, bůj, bůj. Tím ještě iště iště, aš signat. Aš, bůj, bůj,Bůj, dám zbýště. Júďenný zbýště iště se můj důmělal přích iště. Aš to neským zbýště a stupassen o příště. Darán ještě. Dámy, jáštějště. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo gameplays. Hasta luego, adiós. ¡Suscríbete!